bueno raza que estamos lavando la la térmica vamos a tallarle bien lo que es este donde va los aquí donde va la comida porque siempre se derrama y deja ahí sucio ya le estoy limpiando aquí con agua con jabón y cloro un poquito de cloro el time vamos a lavar lo que es la motocicleta ahorita le vamos a limpiar vamos a limpiar también la parte interior la parte interior entonces hay que limpiarle porque si de repente se derraman refrescos o bebidas y si se quedan diario hay que limpiarla con esta agua con cloro y jaboncito y va a quedar al 100 ahorita vamos a ver este también este la moto hay que lavarla hay que lavarla este para que quede bonita la moto este vamos a darle ahorita nos vamos a trabajar ok ahora vamos este vamos a enjuagar la moto perdón la térmica vamos a jugar la térmica y luego ya este ya vamos a lavar la la moto vamos a darle para allá vamos a lavar la moto raza vamos a ocupar esta agua con jabón y una pizca de pino y ahora sí vamos a lavar la mano mira que sucia está de aquí que sucia hay que lavarla vamos a darle no hombre va a quedar bien perrona va a quedar súper perrona bien limpiecita que va a quedar esta moto venga de ahí venga de vez en cuando se le da su cariñito a la bonita moto está qué bonita qué hermosa ahorita nos vamos a pasear chiquita ya va quedando que cansancio de cansancio ya me cansé bueno ya va quedando ya va quedando chidota ya va quedando chidota próximo vídeo cómo va a quedar el caliper voy a pegar el caliper con pega tanque algo así le dicen o plastiacero a ver qué consigo el próximo vídeo es sobre eso que se me quebró el caliper de dónde van las balatas delanteras ya tuve la culpa le quise quitar la llanta y como estaba muy apretado el tornillo recargué mi pierna en el caliper entonces lo quebré pero ya lo vamos a poner el próximo vídeo y y y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.